El gobernador del nuevo Tucumán que nace a partir de hoy, contador Osvaldo Francisco Jaldo. Señoras y señores, tucumanas y tucumanos, en esta jornada importante para la democracia, hará uso de la palabra de nuestro, en esta jornada histórica, desde Tucumán, cuna de la independencia, y para todo el país, nos habla el candidato y futuro presidente de las argentinas y argentinos, que se escuche al unísono, tenemos precisión, nos habla el doctor Sergio Massa. Muy buenos, muy buenos días, queridos tucumanos, queridas tucumanas. Gracias. Muchas gracias, queridos tucumanos y tucumanas, por permitirme compartir esta fiesta de la democracia, esta fiesta, por qué no decirlo, del pueblo peronista de Tucumán, que hoy después de 8 años del gobierno de Juan Manzur, se permite ponerle la banda a Osvaldo Jaldo para encarar los próximos años de gobierno. Gracias, gracias a Osvaldo, gracias a Juan, por sobre todas las cosas, por trabajar siempre al lado de cada uno de nosotros. Quiero ser muy breve, estamos en la cuna de la independencia nacional, estamos en la provincia que representa parte de nuestros valores fundacionales, y vengo una vez más desde la cuna de la patria a ratificar nuestro compromiso para que el 10 de diciembre, a 40 años de democracia, en la Argentina empiece una nueva etapa con un gobierno de unidad nacional, donde sin importar de dónde vienen los hombres y mujeres que se integren a ese gobierno, nos permita construir una nueva página de la historia. Quiero, en ese sentido, invitar a los hombres del trabajo y de la producción tucumana, a los representantes de la industria, de los trabajadores, de las pymes, a aquellos que están convencidos que el norte argentino se va a transformar en el corazón económico del Mercosur, se va a transformar en el punto de encuentro entre el Atlántico y el Pacífico, a trabajar juntos a partir del 10 de diciembre, si Dios y los tucumanos me dan la responsabilidad de gobernar. Y hoy, como peronistas, empezando el festejo de los 40 años de democracia, como decía recién Osvaldo en el discurso, también rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía ¿Por qué marchamos? ¿Por qué luchamos? Luchamos y marchamos para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en suelo argentino, desde acá desde Tucumán, con la misma convicción que hace 40 años, cumpliendo el compromiso de construir esa patria, es que abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos, frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria. Por la educación pública, por la seguridad en manos del Estado y no a la aportación de armas, por un país con salud pública y no con venta de órganos, por un país que respeta el medio ambiente, por la producción nacional, es que hoy venimos a renovar ese mandato de hace 40 años. Fuerza Tucumán, Osvaldo, Dios me dé la suerte de poder trabajar junto a vos y junto a los tucumanos como presidente en el 10 de diciembre. Gracias Tucumán, gracias Juan por tu trabajo, Gracias Osvaldo, fuerza y a seguir adelante, que todavía falta un paso más. Gracias al futuro presidente de las argentinas y argentinos, gracias Sergio Maza, tenemos presidente Tucumán y todo el país. En esta jornada de fiesta, la fiesta de la democracia, desde Tucumán, cuna de la independencia. En Argentina nací, tierra de Diego y López, de los pibes de Marvila que están pasando bien, y así el saludo de nuestro gobernador, el gobernador del pueblo de Tucumán, contador Osvaldo Caldo. El saludo de nuestro vice gobernador, contador.